Hola, ¿cómo están? Allá nuestra audiencia, la que siempre nos ve, soy Alex Flores y estoy aquí con Tania Borja otra vez para seguir con la continuación de qué más hacer para cuidarnos en el invierno y no enfermarnos del catarro y la gripa y todas estas cosas. Así es Alex, aquí estamos para darles algunos consejitos y bueno, esperamos que les sean de mucha ayuda. Bueno, estamos aquí de regreso y a ver Tania, ¿qué nos traes? Aquí yo veo como que la equinexia, este, nettle leaf, oh nettle, ese té que maravilloso. A ver, platícanos Tania. Sí, les traigo varias cosas para mostrarles el día de hoy, justamente que estamos empezando ya en esta temporada de fríos. Ahorita estamos empezando a ver todos estos colores y las hojas en el piso que están divinas en el otoño, pero eso nos recuerda que viene la época de frío, que viene la época en la que nos tenemos que cuidar muy bien y tenemos que estar bien tapaditos. Pero para eso también tenemos que reforzar nuestro sistema inmunológico. Y les trajimos unas ideas acerca de qué pueden hacer ustedes para sentirse mejor y no enfermarse del catarro, de la gripa, del flu. Una de las cosas que les traje es a mostrarles el té de menta. La menta es buenísima y la podemos utilizar tanto como en un té o también lo podemos utilizar como una tintura. La venden también como tintura. La tintura son extractos de la hierba, este de hecho es de manzanilla, pero lo pueden encontrar también de esta manera. Es una tintura de menta y se pueden tomar 15 gotitas diluidas en agua cada 3 veces al día para poder fortalecer el sistema inmunológico. También les traje el té de ortiga. ¡Ortiga! Yo no sabía cómo se decía nettle leaf en español. ¡Ortiga! ¡Ortiga! La ortiga es muy muy buena, tiene mucho mucho calcio, entonces es buenísimo para fortalecer no solamente nuestros huesos, pero también el sistema inmunológico. Entonces si tienen... no es un sabor muy muy dulce, pero es algo muy bueno para nosotros. Así que se los recomiendo para cuidarnos de los resfriados, de las toses, de los flus que son muy comunes en esta época. Y otra cosa que es muy muy buena que les recomiendo es el propóleo de problemas relacionados con el sistema inmunológico. ¿Y cómo viene, Talia? ¿Viene en gotitas también? ¿Como tincher? Este viene en un concentrado también, así pequeñito. Lo vemos aquí, así. Y lo podemos también tomar en gotas. También son... este es un poquito más concentrado, así que podemos tomar de 10 gotas, de 10 a 15 gotas, dependiendo. Y se toma también diluido en agua o en jugo, si uno lo quiere de esa manera. Es muy muy buena. ¿Y como cuántas veces lo pueden tomar? ¿Lo podrían tomar aunque no estemos enfermos? Sí, sí. Todos estos son medidas preventivas. Ok. Ya cuando uno está enfermo, bueno, puede también utilizar el propóleo, pero como medida preventiva para fortalecer el sistema inmunológico antes de que nos agarre algún resfriado. Y también otra cosa que es muy buena es la equinacea. Aquí tenemos una mezcla de equinacea con cat's claw. En español debe de ser algo así como uña de gato, sí. Es una mezcla muy muy buena para fortalecer el sistema inmunológico, así que por favor se lo recomendamos. Lo mismo, todos estos son extractos que se toman solamente gotas diluidas en agua o en jugo para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y bueno, también les traje para mostrar unas sales de Epson. Estas sales vienen con algunas aceites esenciales que nos permite también sacar toxinas. Las sales de Epson nos ayuda a sacar toxinas y las podemos utilizar ya sea en un baño de tina o poniendo solamente un poco de agua más o menos, no muy caliente, tibia, agua tibia en una pequeña olla y podemos meter simplemente los pies ahí por unos 15 minutos y eso nos ayuda a liberar toxinas, lo cual también hace que nuestro sistema inmunológico se fortalezca. Guau, qué maravilla, porque la vez pasada hablamos de otros productos que, o sea, sí, realmente hay una gran variedad para que nosotros nos protejamos de los, de las gripas y de los flus. No se tomen la flu shot o esa cosa que dan, que está llena de medicina y bueno, hasta dicen que algunas de ellas ni comprobadas. Exacto. Este, bueno, y también yo tenía aquí como que otras cositas también para, para, para adherir a lo, a la situación preventiva, para no tener estos problemas de gripa, es como que lavarnos las manos, como que la gente se les olvida lavarse las manos bien. Usualmente deben de durar 15 segundos lavarse las manos entre los dedos, entre las uñas, bien, bien lavadas con jabón y agua, ¿no? Y la otra cosa que, que también es importante saber es hacer unas gárgaras de agua calientita con sal. Debe de ser 10 segundos en la garganta porque sí te cura de la bacteria y de toda esta mucosidad que a veces, este, se nos concentra en la garganta, ¿no? Entonces, este, con, con lo que acaba de decir Tania y con, con esto de también prevenirnos, este, lavándonos las manos, cuidándonos, haciéndonos gárgaras, también respirar este agua caliente con ecalipto para, para limpiar la nariz. Creo que es muy buena idea hacerlo para no irnos a lo que es las, las medicinas que cuestan mucho más caras y que no nos ayudan realmente a, a fortalecer el sistema inmunológico. Además, ¿sabes qué, Alex? Una cosa que somos bien, bien propensos a hacer es comer azúcar, mucho azúcar con alimentos procesados. Entonces, una cosa muy importante cuando queremos fortalecer nuestro sistema inmunológico es tratar de mantenernos lo más alejado posible de productos procesados y llenos de azúcar. Entonces, si nos gusta el azúcar, el azúcar es bueno en el sentido de que nos ayuda a crear energía en nuestro cuerpo, pero tenemos que ver qué tipo de azúcar, que sea un azúcar saludable. En este caso podemos utilizar la miel de maple o podemos utilizar incluso la miel de abeja, que son azúcares un poco más saludables, más que el azúcar, por supuesto, el azúcar blanca refinada, que es muy mala. Y ya en dado caso que de verdad nos guste mucho el azúcar y queramos endulzar nuestro café o nuestro té, podemos utilizar el azúcar morena, pero muy poquito y tratar de no comer demasiados, demasiadas galletitas o demasiados pastelitos, porque eso de verdad que debilita nuestro sistema inmunológico. Y sí, y bueno, vamos a estar aquí dando otros recomendaciones también de lo que es toda esta parte del Reiki, ¿verdad, Tania? En qué nos ayuda el Reiki. También la importancia de cómo el estrés nos causa también estos resfriados y otras cosas más peores. Por el momento, pues es todo por hoy. Espero, vean el programa y vean todas estas indicaciones que Tania nos acaba de dar. Creo que están muy chidas para empezarlas a hacer e irse a la tienda naturista a comprar todos estos productos, que además no son tan caros, ¿eh? No son caros y además son naturales. Lo importante es que empecemos a conocer cuáles son nuestras opciones naturales, además de comer muchas frutas y verduras, especialmente frutas cítricas. Es muy importante saber que hay otro tipo de opciones naturales que podemos utilizar antes de tomar otro tipo de medicamentos que al final nos terminan descomponiendo otras cosas. Bueno, quédense con nosotras y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.